Es un urulo para pegarse Cállese Allá está el mecho Como le dan presa a la vieja Se puede hacer Platudo y codiciado por la vieja Aquí vamos a entrar Allá está la casita de mecho Y Blah, 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 blah Allí va a ser usted Nosotros solo somos Haga una rayita Donde él va a meter la firma Y no, ahí dice ya Como lo que no sabe leer vida Lo que no sabe leer vida Ahí dice firma Ni se la entiende muy bien Porque él tiene un gran anzuelo Oigan, oigan Oigan, oigan Oigan, oigan Nosotros solo somos Los conocedores ¿Por qué le va a decir? ¿Por qué viene con estas ratas? Así le va a decir Aquí ponga una D de Duy Donde él va a poner Número de Duy también Con eso no puede sacar Y hasta el Duy Centro Trae el presente ahí en ese lado Así es, es una gran mentira Pues si es una No, no, no No va a ser mentira No, no, no Eso sí, no va a ser mentira Y usted le va a decir Que firme, que firme Tú, y ahí va Yo si, si gustan Podemos proseguir Donde Menchito Que yo creo que ya hubo La plática Ya, pero Vamos 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 Hola morro Hola morro Hola morro ¿Qué pasa? ¿Por qué tú te vienes Que me ha quedado Toda la poquetera Que te ha dado? No, mi sombrero Vaya, mi sombrero Vaya, mi sombrero Ya te llamaron Porque yo lo he comido Pues ve Me lo vas a voltear ¿Vos? Lo vas a voltear Con un sombrero Ay, uy Estaba en un morro Ve peleándolo ¿Y tampoco te viste Que me ha quedado así? No, ya no a ella La que está dándome viento No, no está cortando eso ¿Está cortando algo Porque la defiende a ella? No, porque ella me está dando viento Ay ¿Y qué te hace Que le esté dando viento? Pues tiene de mal Más desinvergüenza Todavía la defiende más a ella ¿Cómo? Porque es mejor Que la estoy desinuida a ella Porque me está dando aire Ay Carmelita tiene calor Ay, Carmelita tiene calor ¿Por qué? Pero usted me queda aire con esto Lo va a golpear No, no, no te voy a dar duro No, no te va a sentarlo No, no te sentaré sinvergüenza Vendiendo a ella No, cómo sinvergüenza No, y todavía Si se más No, porque siente bien Que me está dando aire ahí Ay, si se siente bien Para qué, para qué Siente aire usted Espera Espera Para acá, más cerquita Para que nos desee aire Muy bien ¿Y por qué pasa? ¿Por qué? Sinvergüenza ¿Y eso amiga o qué es algo Más que amiga? No, amiga ¿Y qué es lo que te darte tanto? Mi amiga tuya también. Mira el corazón. Amigas, amigas. Era mi amiga. ¿Cómo creo que le voy a permitir a ustedes a mi amiga de acá? Pero no voy a cumplir tiempo conociendo a ustedes. Sí, pero son las amigas que uno nunca desea tener. No, son amigas que vienen a la casa a ayudarle. Ay, ¿ayudarle qué? ¿Ayudarle a dormir con usted? No, para... André no te va a ayudar. Si quiera hablabas francés. Vaya, me sirvié. Ay, querida, vamos a lavar. Tranquila, voy a lavar mi ropa. Ay, qué buena. Esa es pero que la mande a lavar. ¿Qué manera no entiende usted que ya no es mi amiga ella? Ya porque ya es de tiempo. Bien, sin vergüenza, amiga suya, ¿no mía? Sí, no soy amiga. Siempre ha sido amiga. Qué linda con carmenito yo. Creo que mi mamá me la dice de mi amiga. Porque mire esta. Mi amiga. La amiga. Mi amiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se encuentra don Carmelo? Viernes. ¿Por aquí está? ¿Qué tarde, Carmelo? ¿Cómo le llamamos por aquí? Qué bien. Bueno, mi nombre es Fausto. Lo visitamos. Gracias. De parte del gobierno. El cual me gustaría platicar algunas cositas con usted. Pase adelante. No sé si me permitirían. Pase, pase adelante. Podemos pasar adelante. Va, señor. Gracias, con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. El cual. El cual, pues. Me toca hacerle saber a usted. Que por el cual le corresponde pagar unos impuestos. Porque usted ha acreditado una cantidad de 150 mil dólares. El cual, pues. Le vamos a cobrar un 13% por todo ese dinero. El cual, pues. La suma le llegaría a un total de 19 mil 500 dólares. Pero. Bueno. Ahora, pues. Le venimos con una oferta para usted, don Carmelo. Diga. Si usted me paga en esta semana o ahorita mismo. Le haríamos un total. Un descuento de un total de 10 mil dólares. El cual, pues. Solo se quedaría pagando 9 mil 500 dólares. El cual, pues. Si usted se resiste a no pagar estas cosas. Estos impuestos, pues. El cual, pues. Para su fortuna que tiene. Es nomás como arrancarle un pelito. Pues. Si usted se niega a esto. Hay posibilidades de que usted pierda todo el dinero que tiene. El cual, pues. Tengo una orden del mero presidente Nayib Bukele. Que puede embargarle lo que son casas. Se le cierra la cuenta donde tiene el dinero. Pues. Sus camisitas. Sus pantalones. Por el cual creo que los ha concebido. Por ese dinero. De un reloj. Todos. Podría ser embarcados. A la mente. Pues. Yo aquí la verdad. No hago nada. Que esté escrito. No lo voy a dejar de engañar. Pues. También. También. Quiero. Como que se mete usted. Viendo. Bueno. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí. Aquí está. Una buena cantidad. Pero. No lo tengo todo. Bueno. Pero no se preocupe. Por eso le podemos traer mujer. ¿Cuánto le han cargado esto a usted? No. Nosotros venimos porque. Ah. Conociendo. 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 El trapezo. No conocía. Estos. Lentecitos. También. Estos. Lentecitos. También. Estos. Lentecitos. Nosotros le venimos enseñar dos. En el cuarto. Por el cual. El artículo 325. Dicen que. Por cualquier cosa. Que. Alguien. Se oponga. o hay otras personas involucradas pueden ir presas y se tocará tomar cartas en la pucha. El cuarto puede salir, se puede acreditado. No voy a firmar todo eso y no vayan a centrarme. Porque peligroso si esto lo dejan sin luz. Si, yo estoy que vamos a comer después, así que calmadita. No vayan, no pueden quedarse. Tenga mucho cuidado, Carmelo. A usted a un carmelo le conviene mejor firmar este papelito. Porque usted nos pagaría esa cantidad y queda degustando ahí todo lo que le sobra. Luce bien, ahorita no cuenta con esta cantidad de dinero. No. No cuenta cantidad. Podemos hacer una cosa. Si usted me asegura que tiene el dinero, yo le cedería un espacio aquí para... Puedo tocar los lentes. Si, puede tocarlos, porque si él se descuida, pueden ser de la flotaduría ya del gobierno. Sí, exacto. Por favor, cuídenlo, porque eso creo que Nayib Bukele verá qué hace. Pues sí, como le decía. Si usted nos promete que nos dará el dinero a más tardar mañana, pues podríamos hacer una cosa. Si usted nos regala su firma y su NIS, nos tomamos aquí los números y pues mañana venimos a primera hora, pero también hacerle saber que si usted quiere burlarse de nosotros y el cual no tiene esa cantidad de dinero, pues se iría preso, perdería toda la fortuna, perdería la casa, las mujeres y quedaría totalmente en la miseria. En la pura del bardo. Así que... Disculpe que lo estamos metiendo, disculpe. Está de acuerdo usted que si no cumple después de firmar, podría quedar en la miseria. No, es como vaya allí, ya le digo, que no tengo todo el dinero que me piden. Bueno, pues vamos a apuntar aquí el número. Ahora regálame su firma aquí en este espacio. Bueno pues Carmelito, ya le quedó todo claro y esperamos que sí cumpla. Ha sido un gusto y nos retiramos para que se quede disfrutando de su muerte. Mañana lo visitaremos a primera hora. ¿Está bien entonces? Así es. Bueno pues, nos vamos muchachos. Gracias. Bueno, ahí pase feliz tarde y nosotros nos pasamos a retirar. A ver un momentito. Se nos cuida mucho. ¿Cómo es el favor? Se nos cuida mucho. Oiga usted. Un goce de las cosas bellas que da la vida. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver un momento. Gracias. Gracias.